La Semana de la Juventud es un escenario en donde se ha unido el gran potencial de las iniciativas culturales de los jóvenes y pialeños en torno a dar solución a problemáticas que los aquejan y que de acuerdo a sus necesidades se han establecido varias actividades. Diferentes estamentos y organizaciones juveniles que están trabajando por nuestros jóvenes. Ahora pues ya tenemos la programación durante toda esta semana, invitarlos el día de mañana. Esta semana estaremos con tres actividades especiales, la primera el foro de sexualidad con sentido, nos estará acompañando Rolando Erazo desde la ciudad de Paso en una conferencia muy especial para que todos puedan asistir y de parte de Ipiales estará Mario Patiño con un monólogo referente también a los temas de sexualidad en cuanto a lo que tiene que ver respeto, autocuidado y también valoración de su cuerpo y de los demás. Ya en la tarde tendremos los talleres de literatura para la paz a partir de las dos de la tarde con el maestro Ramón López, un maestro pues que nos dará una construcción literaria importante que se llama Comando de Soñadores. Y pues también invitarlos en la noche, siguen los cursos de serigrafía como tal con el colectivo y el movimiento Hip Hop de Ipiales y diferentes pues actividades que ustedes las pueden consultar en la página de la Secretaría de Juventud o comunicándose al 318-256-9943. Para el foro de sexualidad con sentido, se realizará de 8 de la mañana a 12 del mediodía en el Salón de Eventos Autopanamericano y el Taller Literario para la Paz a partir de las dos de la tarde en Casa de la Cultura con el invitado Ramón López. Actividades para este martes 18 de septiembre. Actividades para este martes 18 de septiembre.